A pesar del aumento de la inflación en los últimos meses, los mexicanos continúan buscando regalos y flores para celebrar el Día de San Valentín. En el mercado de Jamaica de Ciudad de México, uno de los lugares más populares para estas compras, los enamorados buscan arreglos florales a precios más asequibles. Aunque algunos reconocen el impacto de la inflación en sus presupuestos, siguen destinando parte de sus gastos para demostrar afecto a sus seres queridos. Los precios de los productos varían según el vendedor en este mercado, desde opciones más económicas hasta arreglos más elaborados. Los comerciantes, por su parte, esperan que las ventas sean buenas este año, ya que observan un movimiento similar al del año pasado. Para muchos, el 14 de febrero es uno de los días más importantes de ventas junto al Día de las Madres y están preparados para atender a los clientes desde tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la noche. A pesar de los altos precios y el impacto de la inflación, algunos compradores como Javier Zaragoza continúan buscando opciones más asequibles en el mercado de Jamaica. Reconocen que la sociedad puede ser manipulada en esta fecha, pero también valoran la oportunidad de expresar su afecto a través de detalles como las flores. Las autoridades defensoras del consumidor están atentas a posibles abusos de los comerciantes, instando a los consumidores a revisar los precios como los vendedores a respetarlos.